Ese cargador ¿Qué cargas ahí? ¿Quieres ver qué carga? ¿Quieres ver qué carga? ¿Quieres ver qué carga? Ven a ver, vamos a sacar qué carga en el moral Ven a ver Sigue, sigue, sigue Estos vasitos por si se me queda sin trago Este cargador por si se me queda sin carga Mi teléfono Este mi teléfono es el viejito que tenía antes Ahora estoy usando uno nuevo Es el viejito de antes Por la memoria Esto por si sale el sol No se si sale el sol Por 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 si sale el sol No se le da Es el viejito que era yo Esa es la memoria Es la memoria Es el que carga de todo En los vasitos Por si se cruza un helado Pero ya está cruzado ya Hasta llegó solo hasta llegó solo esta noche vamos por el miñón quichilense en vivo, ya estamos en camino así es mi gente, nosotros ya gracias a Dios ya estamos en camino rumbo a Massachusetts, ahorita ya vamos a ir a visitar el famoso Cuchito mi gente, así que saludos para todos, nosotros somos el miñón quichilense hoy en vivo bien, con la transmisión saludos también, gracias gracias papisa p*** el rombos p*** el rombos p*** el rombos p*** el rombos p***, mucho rien para que venga está fría está allá abajo dice bebé por el río, que tiene un camiseta esfería chaleco, no hace caso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahhh jajaja jajaja ay 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 ¿Se lo graban abajo? ¡Yo soy la chica sexy! ¿Se lo graban el video? ¡Papes builta! ¡No! ¡No él ya no cagusa! ¡No! ¡No! ¡Hasta allá! ¡¡No! ¡No los v região! ¡Si, ya's así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!